¿Qué tal? Buenas noches, es bueno saludarlos, bienvenidos a esta mesa de periodistas. Hoy tenemos una entrevista muy especial con un personaje que todos ustedes ya conocen. Quizás muchas personas le han preguntado, muchas personas lo han omitido, muchas personas tengan la duda en cuanto a lo es el circular de manera ilegal o legal en nuestro país. Pero no sin antes, presento a mi compañero amigo y presidente de la Sociedad de Periodistas y Comunicadores, Francisco Cabrera. Paco. ¿Qué tal Agustín? Pues hoy estrenando foro estamos en un formato diferente, estamos acostumbrados a estar en la mesa compartiendo el análisis, el debate, la nota diaria. Pero pues en esta ocasión ya lo presentarás tú, tenemos a un personaje muy polémico que ha pues levantado muchas controversias, sobre todo a lo que se refiere a la legalización de los vehículos. Así es, bueno pues sin más frámbulos, le damos la bienvenida a esta mesa de periodistas, al señor Fidel Villanueva. Bienvenido caballero. Muchas gracias por invitarnos. Bienvenido. Así es. Pues está en Ciudad Juárez, viene a Ciudad Juárez, ¿cuál es el motivo principal de su estadía aquí? Sí, mira, pues quiero antes agregar un saludo a todo tu auditorio, a la televisora, al director, muchas gracias por permitirnos venir hasta acá a formar parte de esto. Mira, Ana Promise es una asociación de profesionales mexicanos, más bien es una organización. Bueno, nosotros ya somos conocidos, es a nivel nacional nuestra asociación, la primera operación que hizo fue en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez la gente ya nos conoce, hemos registrado más de 350 mil vehículos a familias que en su momento pagaron impuestos, inclusive la administración del expresidente Teto Murguía en su primera administración, entre otros presidentes municipales, con Reyes Baeza también nos tocó y bueno, protegemos el patrimonio de miles y miles de familias y la finalidad es no nada más la lámina, sino que paguen impuestos conforme al salario mínimo. ¿Es lo que se le conoce comúnmente como Pafas? Pues yo no puedo, mira, yo no puedo decir este término porque es un término disminutivo como para calificar. Yo lo único que te puedo decir, tampoco te puedo hablar por una Pafa abiertamente, yo empecé en las filas de ellos, de José Guadalupe Barrios Núñez, pero yo no puedo hablar por ellos, yo te puedo hablar por Anapromex. ¿Cuándo se constituyó? Porque según tengo entendido, pues es una asociación civil. ¿Cuándo se constituyó? ¿Dónde se constituyó? ¿Quién la formó? En el 2003, su fundador, su servidor Fidel Villanueva, Carla Silva y Jesús Ginés Rojas, inclusive el señor Enrique Méndez participó en su momento y José Ángel Villanueva. Son los fundadores de un inicio, hoy día que somos un nuevo consejo, en Senada, Baja California, estamos registrados ante la Secretaría de Reacciones Exteriores y tenemos un premio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como cualquiera sé, para que pueda tener una función dentro de la República Mexicana a lo largo y ancho del país. Cada vez tienen más agremiados. En esta segunda etapa del 2011 para acá, sí. Bueno, siempre hemos tenido, digamos, a tener 250 mil asociados. Ahorita vamos en 45 mil ya porque la necesidad es latente, es fuerte. Aquí en Ciudad Juárez usted se reunió con el presidente Enrique Escobar. ¿Cuál fue el resultado de esta reunión? ¿Qué le platicaba usted en aquel entonces? Precisamente había un problema con los vehículos de decomiso por parte del municipio. Pero llegamos a un buen entendimiento en su momento, en el cual todos los carros extranjeros, como no le compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, decomisar, parar, nomás porque tiene un engaño de la promesa y pararlo no se puede, es ilegal, eso le corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Platicamos, hasta la autoridad llega hasta donde la ley le permite. En ese esquema hemos trabajado, se llegó a los mismos acuerdos que hoy vamos a emplear, que es traer licencia de manejo, una lámina de Anapromes, el engomado de Anapromes, una copia del título, que estén asegurados contra daños a terceros, que trajen su engomado ecológico y que manejemos. Como están chuecos los vehículos porque no hay una regularización por parte de la aduana, pues tenemos que andar malos de derecho posible. Y sobre las circulaciones por necesidad, no es un amparo, no es un permiso, es un censo normal. Pero bueno, las leyes son muy claras y conforme a esas leyes, no las inventé yo tampoco, o que nosotros no las inventamos, nosotros a final de cuentas agarramos para defender a nuestros asociados, que circulen por esa necesidad que existe. Los fronterizos aquí en Ciudad Juárez, pues hemos tenido muy mala experiencia, sobre todo con los denominados PAFUS o en aquel entonces zona PAFA. Estos organismos o agrupaciones o asociaciones que se dicen que están en defensa del patrimonio de sus asociados, pues han tenido denuncias ante la autoridad por lo que ellos califican un fraude. Ustedes, tengo entendido que también han sido denunciados en Tijuana, en Ensenada. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? Aquí hay que separar las cosas. Y está muy bien, muchas gracias. Miren, desgraciadamente yo vengo de las... Desgraciadamente, perdón. Afortunadamente vengo de las filas de ONAPAFA. Pero la mayoría de sus líderes, el 70, 85% desgraciadamente hicieron fraudes. ¿Qué tipo de fraudes? Juntaban a la gente, motivaban a la gente, vengan, este... Su vehículo 2005 cobra, su impuesto son 5 mil pesos, 6 mil pesos. Entonces a toda la gente le pedían dinero para los impuestos. Y sí les traían pedimentos, pero algunos por X causas no entregaban ni la lana, ni los pedimentos y los anunciaban y los metían a la cárcel por fraude. Hay muchos en toda la República Mexicana, denuncian ciudadanas por ese sentido. Efectivamente, yo estuve encarcelado en nueve meses. La situación cambia totalmente. Nosotros somos amigos políticos, hemos trabajado juntos, hemos llegado inclusive en participación política. Cuando a la asociación civil le aplican la política, se acabó todo. Pero bueno, nosotros tenemos amigos como Jorge Jandrón, Fernando Casotrenti, conocemos a Manlio Flavio Beltrones, hemos trabajado en las elecciones directamente en Baja California. Éramos con los viejos conocidos de Francisco Blake Mora, el secretario de Gobernación, del avionazo. Y bueno, pues llegó un momento en el 2011 que quería ser gobernador Blake Mora y quería ser gobernador Jandrón. Entonces, nos pidió el Partido Acción Nacional de ese estado que teníamos que apoyarlos o teníamos que apoyarlos. Dije que no podíamos apoyarlos. Me dijeron que era la cárcel o se tenían que enfrentar a ellos y me metieron a la cárcel ilegalmente. Me acusó el gobierno directamente, los servidores de falsificación de documentos, fueron valoradas, numeradas, fraude, evasión al fisco, defraudación fiscal, en fin. Y de 250 mil expedientes de asociados, ustedes los pueden sacar, únicamente, bueno, acudieron 5 mil en todo el estado de mis asociados, por amenazas de la Procuraduría. Pero al momento de ir a ratificar, fueron nada más 45 y todos eran empleados de gobierno. Esos 45, ahí costan las actas, ganamos todos los juicios porque nunca se limitó la gente, es un censo que defendemos a la gente, eso sí. Vehículo que quita la actividad, nosotros se lo recuperamos por medio de los tribunales, porque hay leyes específicamente. Entonces usted se dice en su momento, un preso político, se considera un preso político. Si me permite, me contestas después de hacer nuestra primer pausa comercial. Marcan este compromiso comercial con la gente. Un saludo a la gente que nos está sintonizando en Ensenada, en Tijuana. Gracias. Un saludo desde la fresca frontera de Ciudad Juárez. Pausa y regresamos. Pausa y regresamos. Atención, este mensaje puede salvar tu vida. Los calentones pueden ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. El año pasado murieron más personas por intoxicación de monóxido que por frío. Recomendaciones. No duermas con el calentón y cuando esté encendido, deja una ventilación de 15 a 20 centímetros. Instala un detector de monóxido. Revisa siempre tu aparato calefactor. Tu vida es para nosotros lo más importante. Sigue las recomendaciones que están en la prensa y en juárez.gov.mx. Heroica Ciudad Juárez. Gobierno Municipal 2013-2016. Ven a estudiar en la Universidad Tecnológica Paso del Norte. Las carreras de más demanda laboral, impartidas en modernas instalaciones y por maestros certificados. Tenemos programas de becas y mucho más. Somos los Centauros del Norte, la universidad que transforma tu vida. Más cerca de ti. En Gobierno del Estado damos resultados. Lo hiciste tú. Lo hicimos todos. Lo hicimos juntos. Lo hicimos juntos. Lo hicimos juntos. La Universidad Tecnológica Paso del Norte, la universidad que transforma tu vida. Y en esta ocasión estamos transmitiendo desde un hotel de la localidad y estamos platicando con Fidel Villanueva. Él es el líder de este organismo, la Asociación Civil Anapromex. Y bien, pues Agustín, lo abordabas tú con una pregunta. Así es, ¿por qué se dice preso político? Porque según algunos medios allá en las bajas, pues lo consideran usted como el orquestador de lo que es la gran estafa. ¿A qué se refiere? Yo no me voy a llamar el zar de los carros chocolate, me han dicho hasta lo que no. Hay una gran verdad. Y como estamos con periodistas, podemos hablar con periodistas. Las grandes empresas trabajan con el gobierno, trabajan publicidad, va a hacer lo que el gobierno les marque, lo que el gobierno les diga. Les va a poner el pie en el pescuezo y van a hacer a lo que ellos les digan. Hay otra sociedad de periodistas de todo tipo, de que bueno, pues apoyan a la sociedad, apoyan los problemas sociales, apoyan al gobierno, apoyan a esta, a Juan Perengano y a Mangano. Bueno, somos libre expresión, cuarto poder, que es por esclavitud jodida, que esa es la verdad, con todo respeto. Es una esclavitud de que el que habla de más se va. Si no, pregunten a la Polaca, pregunten por allá los periodistas de Lolita Cortés, pregunten a varios periodistas inclusive. Lo que pasa es que también tenemos una televisora, 3033.tv, su servidor. Tenemos este, a la vez y a la par, tenemos también, vendemos seguros con daños a terceros para la gente, por las leyes que existen. Y pues esto crea un contraste de intereses de cualquier otro partido, de gobiernos, de todo, porque nosotros, nuestro deber es defender a la sociedad, no nada más en carros, cualquier tipo de cosas. Entonces, pues, aquí hay una cosa, mira, una cosa es lo que te digan, la iniciativa privada, algunos medios de comunicación, algunos sectores de gobierno. Pero otra cosa es las calles y lo que tú veas en las calles, cómo defiende a la gente y cómo considera a la gente que es sanapronosa. Yo te puedo garantizar de que de aquí enero, febrero, van a tener noticias de nosotros, aquí en Ciudad Juárez, en una reunión, te podemos contar 5 mil, 6 mil, 7 mil gentes, sin acarreos, sin mañas y que somos muy dictadores, perdón, dictadores, ¿por qué no? Somos muy, cerramos filas, ahora hay una votación por tal o tal elemento o candidato electo de elección popular para apoyarlo. O sea, que usted pueda acarrear votos a alguien. No es acarrear. La palabra es en el algor político, debido a que usted está moviendo 5 mil personas, ¿le dice? No, tenemos ahorita 45 mil, te estoy hablando de las filas, pero en la baja podemos juntarte toda la vida que hemos dado beneficios miles y miles. Y considerate que por ese poder, por ese liderazgo, ¿es usted atacado, es usted señalado directamente, es usted enviado a la cárcel, queda en libertad absuelto de tantas personas que mencionaba, solo 40 fueron a ratificar y todos son parte del gobierno, como bien lo menciona. ¿Qué busca en realidad Fidel? Es un hombre, yo lo veo con su familia, platica con sus amigos periodistas, se reúne con senadores, se reúne con diputados, pero ¿qué busca realmente? Jamás me vas a ver en un puesto de elección popular, no me interesa estar en el gobierno figurando, no es lo mío, pero nosotros es estar con la sociedad. Lo que sí te puedo garantizar es que hace muchos años empezamos en esto por error. No tenía chamba y me dediqué a esto y nos dimos cuenta de los problemas sociales que hay. Yo he platicado con López Obrador, Felipe Calderón, Madrazo, con mucha gente, pero nosotros es estar con los grupos sociales defendiendo causas. Tanto es así que tenemos 15 años y hemos cumplido fielmente siempre. Secuestros, metidas a la cárcel, amenazas de muerte. Bueno, aquí tengo uno de mis hijos que tuvo que salir huyendo también en la Baja California. Son universitarios ellos, mi mujer. Somos de familia y defendemos a la gente. Es el problema que hemos, tenemos restaurante, tenemos otros negocios. Y que si un día, un buen día, pues esto se dio, y ahora es muy fácil julgar los carros de chocolate de observador. Bueno, pues que los defiendan. Una cosa es lo que hable y otra que lo digan. Nosotros hemos defendido carros toda la vida. Fidel, a mí me llama la atención varios puntos. El primero de ellos, comentaste tú que al inicio de esta charla, que ustedes tenían arriba de los 200 mil asociados. O dices que están en 45. ¿A qué se debe esa disminución? Primero. Segundo, ¿representa para ustedes esto un negocio? Hablas de que tienes negocios, de... ¿Es para ti esto un negocio? Porque bien, ustedes cobran una cuota de recuperación, o cobran cierta cantidad de dinero por amparar con esas tarjetones, o esas matrículas a los ciudadanos o a los propietarios de vehículos que acuden a solicitar esa protección de ustedes. Sin embargo, pues es una protección entre comillas, ¿no? Porque no es una protección jurídica del gobierno para poder circular legalmente un vehículo. Andamos equivocados erróneamente, con todo respeto. Mira, claro que es una protección al patrimonio familiar y a los vehículos extranjeros. Ustedes lo van a ver, en la baja lo hemos hecho toda la vida. Carro que quiten, carro que vamos a ir por él. Porque la ley es muy clara. Que la gente no lo sepa, la autoridad es abusona. Algunos policías, no la autoridad en sí de su corporación. Pero no me vas a decir que no sepan las policías a robar lana, a meter a inocentes a la cárcel, que está lleno. O sea, corrupción. Nosotros somos una asociación civil y el gobierno nos ha querido subsidiar. Hoy te voy a ser presidente municipal de Ensenada, te lo garantizo. Pero su lugar ha sido aquí. Hemos trabajado toda la vida. Claro que yo recibo un sueldo de la asociación. Claro que Hacienda nos fiscaliza, Hacienda me trae del chongo. Pero hacemos la labor social y todo. Es una cuota única que le pedimos a la gente. Aquí no vamos a cobrar ni 600 pesos por vehículo. Si el carro lo recuperan, hay gastos. Hacemos labor social. O sea, es un sin fin que había que preguntarle a Hacienda si tú desconfías de mí. Pregúntele a Hacienda cuándo nos ha agarrado y eso que nos acusó de fraude fiscal. Pues claro que no. Yo he trabajado toda la vida no nada más en una promes. He tenido negocios propios. Toda la vida. Pero esto me gusta. Y te voy a decir una cosa. Ustedes se van a dar cuenta. Yo nos voy a ayudar un poco más a sacar otros recursos que yo tenga que hacer en la promes. Toda la vida lo hemos hecho. Perdón. ¿Sí deja este negocio? Pues no sé si deja. Yo lo que sí te digo es que recibo un sueldo. Que hay fiscalización. Que tenemos contador. Y más bien te pregunto a ti. Todos, todos tenemos un sueldo porque trabajamos. Tú como periodista, todos como periodista tenemos un sueldo y tenemos que comer. Yo te pregunto a ti. Te deja como periodista. O sea, trabajamos fuerte. Trabajamos duro. Y nunca hemos quedado mal a la gente. Pero esto no es tirarle patadas al pesebre, Fidel. O sea, enfrentarse con un padrón del Estado, con un presidente municipal. Tú has mencionado que no es enfrentamiento. Un desafío. Pero es un desafío, son patadas al pesebre esto. No. Porque mira. Explicarlo de esta manera. Los vehículos extranjeros es un problema del gobierno federal. Le compete a ellos arreglarlo. Al municipio le corresponde tener la seguridad del municipio, cobrar el predial, o sea, las leyes. Entonces, el municipio se mete en un problema federal que nomás la federal le puede arreglar. La ley marca en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en artículos 14, 16, 18, 22. Los vehículos deben de ser decomisados por medio de un juez federal y con la autoridad competente que es Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, ¿quién es el que está fallando? Seguridad pública no puede quitar carro nomás porque es seguridad pública y porque dice los voy a decomisar, los voy a quitar. Nosotros lo que hacemos como acción civil es no pleito, nosotros nunca hemos querido pelear antes. Al contrario, un saludo al presidente municipal serrano, un saludo al gobernador César Duarte. ¿Es tu amigo? Sí, puede que te quedan de alojadito, no sé. ¿Pero por qué es tu amigo? ¿O lo dices así de...? No, no, no. ¿Es tu amigo? Porque mencionabas también que él se dedicaba a vender automóviles. ¿Quién? ¿El señor gobernador? No, 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 espérame, no, que nunca digas. ¿El señor gobernador? Eso dice el gobernador. Eso dice el gobernador. No, eso es otra cosa. Mira, yo lo que te voy a decir es una cosa. Yo conozco a César Duarte desde la Cámara de Diputados cuando fue presidente de la misma. Le agradezco mucho las atenciones que le dieron a promes cuando él estaba bien interesado en defender carros. Hoy es gobernador, ya hizo un padrón. Y el gobernador no está en contra. El gobernador, las palabras textuales en Juárez fueron. Los amparos no son para vehículos extranjeros, no proceden, no son. Nunca mencionó a Ana Promes. Entonces, la gente lo distorsionó. Ahora, claro que es mi amigo y le mando un saludo, un abrazo y una bendición al señor gobernador César Duarte. No porque sea mi amigo o nos conocemos en su momento. Esto quiere decir que, pues imagínate cuántos amigos no tiene, cercanos, de que de una forma u otra, pues ya es mi amigo ya. No, no la lee, el trabajo se hace, él va a hacer ese chavo, nosotros vamos a hacer la nuestra. Pero no hay nada personal. Es una defensa del patrimonio. El gobierno hace las gestiones. Miren, ¿para qué taparnos la boca si definitivamente, desgraciadamente, el gobierno es el más desacreditado para arreglar problemas y para hacer fraudes? Me disculpan mucho, pero no tapemos el sol con un dedo. Esa es la verdad. Te preguntaba ahorita sobre la disminución de ese número de asociados. ¿A qué se debe? ¿Será que la gente ya no confía en la naturaleza? Antes, al contrario. Mira, yo te di mi padrón real de Baja California. Cuando a mí me encerraron en la cárcel. ¿Aquí en Juárez cuántos asociaste? Déjame, acabo de explicarte, no sé si es malito. Mira, sí, para poder nomás responder bien. Son 45 mil en Baja California. Recuerda que me metieron en la cárcel y amachacaron a mi asociación para no levantarse jamás. Es un golpe que nadie se levanta. Dios nos dio la oportunidad de hacerlo. Pero te voy a decir una cosa. Tenemos un padrón de más de 500 mil familias, padrón exacto, que para elección es jugoso. ¿Por qué hablo de elección? Porque también en la promesa hay entre una sociedad y participa en la política y tenemos problemas. Y claro que si nos regalamos para ver quién es el mejor gallo que nos puede ayudar a arreglar los problemas de los carros, los problemas del agua, los problemas... ¿Por qué no organizarnos, no? O sea, ellos se organizan para pedir el voto. Nosotros, como se va a servir, podemos decir quién es el bueno y quién es no. Eso es lo que hacemos. No antes, al contrario. Ciudad Juárez también. Te quiero decir que hay que sacar los datos. Ahí está la historia. Regularizamos más de 250 mil vehículos. Aquí en Ciudad Juárez fue mi Ismael Palma, que fue reconocido por la UNESCO, salido de Anapromes, mi amigo, que aquí tenemos como coordinador estatal. Pero ahora andas solo. Todo parece ser que estás tú solo, traes nuevos proyectos, has hecho algo para el estado de Chihuahua, no lo platicas después de la pausa. Claro que sí. Asiste al 18º Festival de la Ciudad, del 1º al 8º de Diciembre. La entrada es libre. Escucha a la Orquesta Sinfónica o los Silver. Asiste a ver la obra El Principito y Circo para Bobos o el Paso Youth Ballet. Y si te gusta el jazz o la salsa, bienvenido. Juárez, te quiero en la cultura. Heroica Ciudad Juárez. Gobierno Municipal 2013-2016. Únete a la universidad tecnológica más grande del país, La Casa de los Toros Bravos. Entrega de fichas del 19 de octubre al 20 de noviembre. Examen de admisión 27 de noviembre. Iniciamos clases en enero. Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. Es tan grande como tus sueños. Chihuahua vive en la educación. Gobierno del Estado. En Gobierno del Estado damos resultados. Lo hiciste tú. Lo hicimos todos. Lo hicimos juntos. Lo hicimos todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos ha estado platicando una serie que quizá algunos otros periodistas no le han preguntado, simplemente lo dejaron en el olvido, pero hoy que está por Ciudad Juárez nos llama mucho la atención, sobre todo porque recordemos que vos lo viste en nuestro arbolito, estamos en temporada de navidad, pero también estamos en temporada de guinaldos. Fidel, Fidel, es la pregunta obligada, estás en Ciudad Juárez porque está fluyendo el billete americano, puedes hacer un negocio redondo como se te ha acusado, ¿qué está haciendo Fidel realmente? Platícame. Defendiendo el patrimonio familiar de muchas familias de vehículos de procedencia extranjera, pegaron en Gamora, era un problema social. No, yo no vine en diciembre, gran mentira, yo vine en septiembre a trabajar, no me dejaron entrar, que jamás iba a entrar a la PROMEX a Ciudad Juárez, el gobierno municipal. Representaste unos documentos hace unos días, ¿qué era? Los permisos, fíjate, los permisos de uso de suelo, no, sí me acordaba, lo que no se acordaban eran ellos, que hay una ley específica. No, mi uso de suelo, permiso de operaciones para operar como una asociación civil, ir a levantar un padrón de extranjera de vehículos que es como lo estamos haciendo. Yo no vine en diciembre, yo vine en septiembre y en Juárez no es la primera vez, la PROMEX tiene años en Juárez. ¿Tienes una pregunta, Paco? Sí, el problema de los vehículos, como comúnmente se llaman, o se les denominan chocolates, los vehículos irregulares, pues ha sido un problema ya viejo en nuestra frontera. Algunas organizaciones han tratado de sacar ventaja de esta situación. Yo le pregunto a Fidel, Fidel, ¿qué es lo que ha hecho ANAPROMEX, sobre todo para impulsar iniciativas? Tú conoces a políticos, conoces, comentabas que conociste en su momento a César Duarte cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, pero alguna propuesta, alguna iniciativa para la creación de algún decreto, de alguna ley que viniera a resolver ya este problema y que, bueno, pues que al final de cuentas, a lo mejor el más beneficiado con todo esto de que no se dé la regularización de los vehículos, o que puedan sacar la mayor tejada, pues es ANAPROMEX. ¿Por qué? Pues a Río Revuelto, ganancia de prestadores. Qué bonita mentalidad. Mira, hay una cosa. El primer año yo no hago las leyes. Vayan y reclamen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero con la asociación puedes promover, ¿no? Para que se dé una regularización que beneficie el patrimonio de los... No, y te voy a dar pruebas en este momento y a tus correos. Pero antes, yo no soy Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El problema no lo regino yo. Yo no estoy con ANAPROMEX. Ahí, pásenle. ¿Quién no? Reclamenle Hacienda. Número uno. No, bien, mi hermano. Número uno. Dos. Con Teto Murguía tengo documentos, ¿sí? Donde fuimos a pedirle permiso. Nos lo otorgó en la primera administración y vuelvo a repetir, más de 250 mil familias regularizaron vehículos en ANAPROMEX aquí en esta frontera y hay que preguntarle Carrillo Blancas a la agencia banal, entre otras que tenemos registrados y tenemos nuestros archivos. Iniciativa de ley. Fidel Herrera Beltrán es gobernador de Veracruz. En el 2002 sacamos una ley de vehículos de procedencia extranjera. ANAPROMEX participó y trajimos un chorro de beneficio en toda la República Mexicana. El diputado federal Francisco Labastida, San Luis Potosí, Jorge Janrón, Fernando Castro Trenti, te puedo mencionar Isabel Caballos, te puedo mencionar un chorro de diputados, Marcos Blas, que es actual senador por la República de Baja California, entre muchos otros gobernadores también, claro que sí, que hemos trabajado y hemos traído beneficio. O sea, no, yo te puedo traer documentos, nunca se ha quedado en la prueba de ser un pegadita engomado y a Dios, no, hemos traído muchas regularizaciones gracias a las asociaciones civiles que en su momento trabajaron bien. Nosotros hemos tomado los puentes internacionales hasta con 10 mil, 12 mil gentes, 6 mil gentes y gracias a esas presiones, desgraciadamente como en México, lindo querido, ha habido regularizaciones. ANAPROMEX no es ningún vividor, tenemos historia y lo hemos hecho bajo un esquema social. ¿Por qué entonces ese, digamos, vemos de ese calificativo, no? Ese linchamiento mediático, inclusive político, o sea, si pues ustedes son una asociación que vela verdaderamente por el patrimonio de los ciudadanos. Dos cosas, mira, hay un problema, los vehículos extranjeros es una mafia, no voy a hablar de más, es una mafia, mira, un carro extranjero sin regularizar el interés que en él hay es el siguiente, el policía municipal para empezar, que el gobierno, los gobiernos decomisan como lo hacen en toda la república, juntan un lote de unos 400 carros, ya están decomisados, ni siquiera por hacienda, ellos se los adjudican ilegalmente, no más que nadie entra al toro porque tapan la boca con billetitos y luego le dan a los yonques, ahí tenemos un lote, se los venden a ellos mismos, ellos los sacan o los mandan a hacienda, los que decomisan a otro hacienda y ya están regulares. ¿Quién es hacienda y quién jodido? Les digo que eso puede hacer la autoridad. Creas un interés. Ustedes mismos, como los periodistas, al momento de agarrar un tema, van a emitir opinión por pasión o van a atacar un tema y tienen un enemigo. Esto sí es. Entonces, gente, cuando creces, mi querido hermano, cuando defiendes, tienes un enemigo, uno a uno, un juez de uno que juzga, el otro ya es un enemigo. Esté bien o esté mal. En Anapromes pasa lo mismo, pero te voy a decir una cosa, ahí es donde no quiero que se pierda el centro y pedirles este favor. Cuando Anapromes lo veas aquí, empiezas a ver las calles y dicen, los engañan jamás. O sea, ¿dónde está la necesidad? ¿A dónde queda voltear a ver? Porque el gobierno los oprime con que no salgan porque les quita sus carros, los meten a la cárcel, pero porque no le da facilidades. Entonces, cuando se presentan Anapromes a defender carros, a presentarles de que no es la autoridad, que no lo deben de hacer, entre nosotros somos los rateros, los idiotas, los que robamos, los que somos sabotadores sociales, subversivos. Pero pregúntale quién está ahí el bonche de gente. Yo ya hubiera sido un presidente municipal, te lo juro, mi hermano, desde Senada de hace muchos años. Entonces, es muy fácil juzgar, muy fácil decir, ahí vienes, te wey, ese es cable. Ahí vienes, te wey, y vamos a lincharlo sin darse cuenta anteriormente qué es lo que está pasando. Entonces, esto lo tenemos todos. Para mí, que hablen es, cría fama y échate a dormir, ¿no? Yo duermo a gusto y me levanto a hacer mi chamba. He trabajado muy fuerte defendiendo carros, puedo andar en la calle, no he cometido ningún fraude, tengo un chorro de amigos, un chorro de familias, y pues a fuerzas, la autoridad es la que menos te quiere. ¿Tú crees lo que plantea la autoridad, por ejemplo, en Ciudad Juárez y, bueno, en otras partes de la República, tuvimos un tiempo bastante difícil con la violencia. generada por parte del crimen organizado, pues hechos que ya se platicaron en su momento. Y la autoridad menciona que los delincuentes, los sicarios, se pone con ese nombre, viajan en automóviles chuecos. Y al momento de hacer una choría, pues no se puede dar con el paradero de ellos. Y si seguimos impulsando que en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, existan más automóviles chuecos. Esto le da, pues, un caldo de cultivo a los delincuentes para que viajen en estos vehículos y se pierdan ante la autoridad. ¿Crees en eso? Es una gran mentira. Mira, si volteas a ver al gobernador de Sinaloa, apoya a las organizaciones sociales. Si se acuerdan de Patricio Martínez, si se acuerdan de Pancho Barrios, la historia era otra. Mira, los delincuentes, las narcotraficantes, como se les dice, no usan carro 2005, 2008, 2010, ¿eh? No usan esos carros, es una mentira enorme. Usan 2003, 2014 para matar, para violar, para vender drogas. Por favor. Un saludo a todo el mundo. Yo no estoy diciendo lo que realmente pasa. Los carros. Bueno, una cosa era delincuencia organizada, otra cosa son los malandros y otra cosa es el crimen organizado y el narcotraficante. O sea, vamos a desmenuzar bien las cosas, no nomás porque alguien de oficial dijo esto, lo creamos. Los vehículos extranjeros son un problema social donde no se puede pagar impuestos. A ver, ¿por qué no le dicen de los amparos a la gente? Aquí hay un chorro de amparos. Ni uno de esos en lana que cobra 15, 20, 35 mil pesos se van los impuestos. Es una gran mentira. Se va la bolsa de la gente aduanal porque están amparados conforme... ¿Por qué no le dicen a ellos? ¿Qué están haciendo beneficio para el país? Y todo eso es una cosa. Lo que me preguntabas ahorita, se me olvidó, qué bueno que me acordé. Nosotros ganamos más. Ay, sí te lo digo. Yo ahí gano una lana y ¿dónde yo puedo hacer lana? Nada, lo que tengo, poquito, nada. Lo he podido hacer. En las regularizaciones de vehículos, ¿sabes por qué? Porque si yo tengo, yo 600 pesos una lámina, pero si me lo quitan, me meto en una bronca. O sea, tengo que responderle a la familia. Pero si nosotros regularizamos, rento una patente, entonces ya cobro una comisión por vehículo. Es muy diferente. Nunca estoy en contra de los amparos. Y sobre las leyes, es que mira, toda la vida nunca se ha ido a una solución de fondo, pero no es el problema de nosotros. Nosotros vamos y tocamos las puertas y háganlo. Una ley que ya se quede permanente. No, sale con sus tontos decretos que se abren ahorita y se cierran mañana, seis meses, adiós, se vuelve a intestar el país. ¿De quién es la bronca? Por favor, los faros. ¿Y cuál es la visión que tú tienes? Que el gobierno no haya querido, no haya podido, no quiere resolver el problema. Se habla mucho que son las presiones de la industria automotriz para la legalización de miles y miles de vehículos que ilegalmente ingresan a nuestro país, principalmente por nuestras fronteras. ¿Nos contestas al regresar? Claro. ¿Nos contestas al regresar? Se llama la pausa comercial. Lo sigue marcando aquí nuestra floor manager. Un saludo a toda la gente que nos sintoniza. Aparecen en pantalla algunos números telefónicos donde usted puede hacer contacto directo con el señor Fidel Villanueva. Regresamos. Estamos abordando esta temporada de frío 2015. Por su seguridad, si su calentón está encendido, abra al menos dos ventanas 15 centímetros y apáguelo al dormir. Evite cambios drásticos de temperatura. No permanezca a la intemperie por mucho tiempo. No sature las tomas eléctricas. Gobierno del Estado. Centro de convenciones 4 siglos. Contamos con salas de conferencias, salas de exposiciones, áreas de comedor, áreas de descanso, clima, estacionamiento para más de 700 vehículos y 3.500 metros cuadrados de superficie. Nuestras instalaciones hacen del Centro de Convenciones 4 Siglos el lugar idóneo para llevar a cabo sus exposiciones, convenciones, congresos, ferias, seminarios, talleres y cualquier tipo de evento. El Centro de Convenciones 4 Siglos para convertir su evento en un gran éxito. El DIC municipal te invita este 6 de diciembre al inicio de sus festividades navideñas. Acompáñanos en Heroico Colegio Militar y Costa Rica en punto de las 5 de la tarde. Habrá champurrado, tamalitos y dulces para los niños. Viernes, sábado y domingo de 6 a 8 pm. Celebra con el DIC de lunes a domingo del 6 de diciembre al 6 de enero. Gobierno municipal 2013-2016. En Gobierno del Estado damos resultados. Lo hiciste tú. Lo hicimos todos. Lo hicimos juntos. Creo en la naturaleza. Yo creo en el espíritu. Creo en la confianza. La belleza. Creo en mi mami. El lado de fresa. La música. Chocolate. Creo en el arte. Creo en... Caricaturas. Ser honesto contigo mismo. Yo creo en Santa Claus. Pues en los ovnis. Creo en lo que quiero. Creo en mí mismo. Creo en mí misma. Creo en la paz. La paz y la paz. La paz te dé la la paz. Bien, gracias, ya regresamos casi en la recta final con esta entrevista, que pues bueno, vaya que nos ha estado dejando sorprendidos el buen amigo Fidel Villanueva con esta situación que considera él justa para todas las personas que manejan un vehículo irregular. Claro, quizás usted esté diciendo en su casa, bueno, o sea, esto no puede ser, tiene que haber un orden, no puede existir una anarquía, o puede usted estar totalmente de acuerdo en decir que las familias de bajos recursos utilizan vehículos sin placas, pero no porque sean sicarios. La opinión, por supuesto, la tiene usted. Fidel, pues sin duda, mucha gente también te podrá estar diciendo, bueno, es que a mí el amigo Fidel es un cínico, ¿qué les dirías a esta gente que pues aún siguen lanzando directas, porque andan indirectas son? Pues a mí el Chavo Del Ocho me cae muy bien, crecí con él, con Cantinflas, me encanta, o sea, pues si la gente piensa eso, cierto sector adelante. A nosotros nos interesa donde sea el problema real. Y es un mundo de diversidad de ideas y todo, yo nomás les voy a comentar una cosa. En el país hay 3.500 familias que gobiernan este país en las altas esferas y México es muy rico y la sociedad siempre se ha atropellado, o sea, toda gente que aquí ya me está escuchando de media clase hacia abajo sabe perfectamente lo que estamos hablando, que la mayoría de los gobiernos ha sido porquería desgraciadamente por no llevar un orden político, social, económico y otros han sido muy buenos como César Duarte, para no meterme en bronca. Pero, lo que sí les puedo garantizar, al final de cuentas, es que nosotros hemos defendido carros, venimos a hacer eso y vamos a seguir defendiendo carros hasta el final de nuestros días. ¿Quieren correrme? ¡Córranme! Hablan una ley, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Presidente de la República, Presidente Municipal, Gobernadores, La Conago, junten si ya ganan algo por los vehículos extranjeros, que sea ley. Y se deshacen de la PROMES. O sea, no tenemos problema. A mí me apasionan estos temas, a mí me gusta defender a la raza, voy a seguir en esto, no voy a cometer ilegalidades porque estoy limpio. Acuérdense, no me pierdan el punto de vista que gané todas las acusaciones de gobierno del Estado. Y Blake Mora, el segundo de Felipe Calderón que gobernaba este país, es el que me tenía aplastado y aquí estamos vivos por la gloria de Dios y porque hemos hecho un trabajo excelente. No soy religioso, ni me interesa meterla, pero soy de Dios. Fidel, antes del corte último, te preguntaba sobre cuál es tu visión de por qué el gobierno federal no ha querido resolver este problema de los vehículos ilegales. Te voy a poner un ejemplo, mi hermano. Mira, en Baja California hay un gobernador que se llamó Eugenio Elurdo y Walter, dueños de toda la Ford. Entonces el interés es que si regularizan carros, la gente no compra del año. Esto es una bobada. Ahora, la AMDA, la AMIA, cuando hay regularización es cuando más partes usadas venden las agencias. Lo que pasa es que el mercado de los yonques es unas más, no todos, no estoy hablando de todos los yonqueros, no estoy hablando de todas las agencias aduanales, que quede muy claro, para nada, para no echarme más de los que ya traigo. No, malos de Ensenada. No, malos de Ensenada, no es cierto, en Ensenada tengo muchos amigos, mucha gente, pero hay mucha raza que así trabaja. Entonces, mira, aquí hay muchos letreros en Ciudad Juárez y ese es el problema social en toda la República Mexicana, nada más en carros, dice, buro de crédito nacional. Mira qué vergüenza. ¿Por qué no le hacen algo en FUNAV Для de tantas familias que dejó en la calle por cobrarles irregularmente por casas destrozadas que dejaron según ellos nuevas, porque le partieron en su madre las familias económicamente hablando, ¿Por qué no voltean a ver, por favor A tanta molería, a tantas cajas De ahorro ¿Por qué Ana Promex? O sea, si vamos a Ciudad Juárez Yo soy Villanueva Fidel Villanueva, para no meterme en broncas Y a mí se me fueron muertitas De mi familia, ¿por qué no han buscado a los verdaderos De Sacharip y todos esos? O sea, ¿por qué tienen que ver un problema Tan minúsculo que son los vehículos? Que si lo regularizan, estamos hablando De 2.5 millones de vehículos Vela la nota que levanta el gobierno federal Para que nos saque tanta bronca Que tenemos como el agua Hacen un ruidajo tremendo A lo mejor Ana Promex es una cámara de humo Para los políticos, no sabemos Lo que ahí sabemos es que no regularizan los carros Ellos son los que lo van a hacer, nosotros nomás defendemos Y les tocamos decir, regularízanos Y nos largamos a vender camotes Actualmente, en este momento ¿Cuál es el panorama Que existe en torno A todo este problema, ¿no? De la regularización de los vehículos Hasta donde, bueno, pues un ciudadano O un propietario de un vehículo Lo puede legalizar Por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez Hace algunos meses Se restringieron los horarios Para realizar los trámites de importación Los loteros, aquí los vendedores Empezaron a pegarla de gritos Actualmente miles de vehículos Se han regularizado a través De los amparos Pero, ¿cuál es el panorama Que priva actualmente? Y para ti, ¿cuál sería una solución? Mira El problema empieza Desde Carlos Salinas de Gortari En ese Tratado de Libre Comercio En el cual México Pansazo Jamás iba a competir con Canadá Con Estados Unidos Lo firman para que dé efecto a 25 años Estamos en esos cierres Lo que conocemos por el Tratado de Libre Comercio Y la diversidad Sin pago de impuestos De las mercancías extranjeras Se están cerrando los candados Transitorios de Hacienda Eso es lo que está pasando Pronto va a entrar una ley Y todos esos cargos Van a asegurarse Sin ningún problema Dentro de la cancelación Que hizo Peña Nieto De todas las aduanas Es ese Tratado de Libre Comercio O sea La bronca está en un tratado Internacional Que tiene que ver con efectos Legales Administrativos Y por sobre todas las cosas Aduaneros Aduaneros Perdón La ley aduanera Muy pronto se va a acabar esta bronca Los vehículos van a tener Un libre tránsito Porque hay unos convenios establecidos Entre esos tres países Que los más jodidos Somos nosotros Pero bueno De algo va a servir Entonces muy pronto Se va a acabar esa bronca de carros Muy pronto Hay que hacer un cierre espectacular Y el gobernador Que en vez de ataque A las asociaciones El gobernador o presidente Municipal Que quiera ser gobernador Y nos ayude a buscar formas No como aplastar asociaciones Y sobre todo amenazar a las familias Lo hagan El vehículos extranjeros Antes Aunque se enoje César Duarte Nuestro gobernador Me interesa poco Lo felicitamos nosotros Y le reconocemos Que el estado de Chihuahua Es el que más regulaciones Ha tenido en toda la historia César Duarte Fue partícipe de ellos Carnal Dios te bendiga Pero bueno Estamos en nuestra trinchera Y lo que depende De Ciudad Juárez Cuando hubo las muertitas de Juárez Y después se pasó A las muertes De Ciudad Juárez Todas las muertes Más increíbles Que la misma guerra de Irak Que no se nos olvide Por Felipito Calderón Que no se nos vaya a olvidar eso Volteen a ver allá Lo que les queremos decir O que quiero dar a entender Es que el problema de los carros No es nada Para que se firme de plumazo El presidente Peña Nieto Y se haga una realización de vehículos Ya como ley No como decreto Si se queda ahí establecida ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Con esta situación? De decir que Vas por el bienestar De las familias mexicanas Lo que debe ser un gobernador Un presidente municipal No, defender a la raza No buscarle candados Y no buscarle hoyos Yo no sirvo para presidente Ni para gobernador ¿Sabes por qué? Porque me van a levantar la mano Y voy a estar ahí como baboso Sí, hoy levanto la mano Para esta ley La bajo Mañana también Hoy desgraciadamente Muchos diputados Son empleados de un solo jerarca Como muchos diputados Y senadores muy buenos Sin mencionar nombres No, yo defiendo carros Aquí al Pueblerina Mente lo hago Y tenemos amigos El presidente Serrano Yo sé que lo vamos a ver Hay un malentendido Al gobernador Eso se va a arreglar Se va a arreglar Hiciste algo en delicias En contra de las adicciones Para ser un centro de rehabilitación Se dio O lo anunciaste nada más ¿Qué pasó? Yo soy adicto Soy adicto pasivo Caí en las adicciones Las drogas Es una enfermedad Soy oceánico Posiblemente en Baja California Con mi amigo Julio César Chávez Que tiene una clínica de adicciones Baja del Sol La mejor de México Y pues vamos a A dedicarnos a las adicciones Hay muchos Profanos Son tontos Que no tienen idea De lo que es un centro de rehabilitación Cómo ayudar A los que realmente tienen la enfermedad Como yo la tengo Simplemente estamos siempre en terapia Tratando de salir adelante Y no volver al mismo lugar No hay este día Que no tengamos que vivir solo por hoy No hay día Que no tengamos que arreglar A Dios Que nos fiega la espiritualidad Para salir adelante Y es lo que vamos a hacer Vamos a abrir la clínica En julio Del año que entra En Delice Chihuahua Las adicciones son enormes No califiquemos Yo les invito Que no califiquemos a los adictos Sé que distorsiona la personalidad Y roban y matan Y eso se trata De meter un poco más de conciencia Y ayudarnos todos juntos Para que ese país sea mejor Al final de cuentas En nuestra ciudad En nuestro rancho Me nació preguntarte esto Y salió un poco del tema De los carros Porque Hay mucha necesidad Sobre todo En nuestra frontera Y en nuestro estado En julio Me dices Julio Primeramente Dios Si Dios nos ayuda Si el gobernador me perdona El presidente No me perdona Nosotros vamos a hacer Crédicas de la ciudad Para Chihuahua O sea Todo donde se pueda ayudar Lo vamos a hacer Tenías previsto Organizar un evento El 29 Si no más no recuerdo En la X En la X Para Lo hicimos Si se llevó a cabo Si mira Nosotros citamos a todos los Profeteros de vehículos De presencia extranjera Para levantar un censo Porque Vamos a trabajar con senadores Esto ya no digo nombres Con diputados ¿Cuántas personas fueron? Fíjate que fueron 150 personas En hora y media Y se afiliaron Más de 50 ¿Sabes qué pasó? Que estaba el evento De juguetón Perdón Entonces ellos fueron Amablemente Decimos que nos largáramos De ahí No es cierto No es cierto No no Nos pidieron Amablemente Que nos fuéramos Más de creas No Nos dijeron Que apoyáramos el evento Y nosotros Se nos hizo muy apropiado Porque era un evento Creo que no siempre Tiramos patadas No es cierto Era un evento altruista Hay muchos niños Que no van a tener juguetes Y nosotros donábamos juguetes También ahí En su momento Ese mismo día Y nosotros De los carros Podemos hacer el otro día Así que Amablemente Nos retiramos Fidel Pues estamos ya Concluyendo esta entrevista No resta más que agradecer Que nos hayas permitido Traer estas cámaras Este micrófono Que prácticamente Pues es de la gente Que nos está observando Insisto Ellos tienen la mejor De las opiniones En cuanto a este Y otros temas Que les hemos presentado En la mesa de periodistas Un apunte final Por favor Para Para concluir Y A la sociedad Que tiene un vehículo Pueden extranjero Nos vamos a ver Vamos a ayudar Vamos a hablar De la mejor manera Al presidente municipal A los gobernadores Sobre todo Ahorita estoy aquí En Chihuahua Ciudad Juárez No solo El presidente municipal De delicias El que más Quiere ser su servidor El que más quiere Barrer la presidencia Municipal El que más quiere Ayudar a este problema Es su servidor Sus asociados Nosotros no más Gestionamos Trabajamos Muy fuerte Nadie me puede A mí decir Que lo que yo me gane El peso que me gane Me lo echa la bolsa Trabajo fuerte Úseme por favor Señor presidente Señor gobernador Para que en mejor manera Le ayudamos A la raza No a mí Para relajar Esta bronca De los carros Definitivamente Entonces No nomás en Chihuahua Es en todo el estado No nomás en Juana Nosotros estamos viviendo En todo el estado Donde estamos Porque sabemos Que pronto va a suceder Paco No pues Solamente Agradecer a Fidel Por esta Entrevista Y seguramente Pues ya nos estaremos Viendo en la próxima Y un saludo Pues a toda la gente Que nos va a ver En Ensenada En Tijuana Así es Bueno pues Ahora está Más que agradecer El favor De su atención Muchas muchas gracias Y si no nos vemos En el transcurso de estos días Porque andamos en las posadas Y pues En enero nos vemos Vamos a descansar un rato No nos despedimos Posiblemente tengamos más programas Pero si no nos vemos Que pase una excelente Feliz Navidad En compañía de toda su familia Y pues Seguimos viéndonos aquí En Mesa de Periodistas Por su atención Mil gracias Muchas gracias El día de la próxima También nos vemos en el próximo video CC por Antarctica Films Argentina